¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, Cris en la cocina, yo soy el Chef Cristian y el día de hoy te voy a mostrar cómo preparar un delicioso alambre de res que va a estar bien rifadote, ¿va? Acompáñame para que lo preparemos juntos, paso a paso y pues vamos a darle. Amigos, lo que necesitamos para esta deliciosa receta es 750 gramos de carne de res, en este caso yo lo pedí en la carnicería así en fajitas, entonces ya las tenemos por acá, tú pídelo así o bien puedes comprar bistec, solomillo o lo que tú gustes y cortarlo así en fajitas, ¿va? Tenemos por acá una pieza de diente de ajo, ya ha picado finamente, cantidad suficiente de pimienta, zumo de limón o jugo de limón de 7 limones, ¿va? Tenemos cantidad suficiente de sal, cantidad suficiente de salsa de soya y cantidad suficiente de aceite. Ahorita te muestro cómo vamos a preparar esto porque tenemos que marinar nuestra carne. Por acá tenemos también cantidad suficiente de queso, yo tengo aquí 3 piezas de cebolla medianas ya picadas en cubos medianos, como te puedes dar cuenta, y igual por acá ya tengo picado 3 piezas de chile morrón en fajitas o julianas, ¿va? Por acá tengo tortillas de harina y de maíz, esto para hacer los tacos de alambre que a continuación te voy a enseñar cómo elaborar. Lo que tenemos que hacer con esta carne, tenemos que marinarla, entonces yo voy a agregar por acá salsa de soya, suficiente. Vamos a agregar igual un chorrito de aceite, mira por acá, solamente es un chorritito. Vamos a agregar el zumo de limón que ya te mostré a continuación. Ay, esto le va a dar un sabor bien delicioso. Vamos a agregar un poquito de pimientita y salecita. Entonces lo dejamos marinar. Bueno, ya tenemos por acá marinada nuestra carne. El aceite le aporta un poquito de suavidad junto con el zumo de limón, además de que le aporta un toque de acidez que va a permitir que nuestra carne esté más deliciosa. La sal y la pimienta junto con la salsa de soya le van a aportar muchísimo sabor. Yo te recomiendo que sean mínimo 4 horas, pero si tienes un evento ya masivo o más grande, yo igual te recomiendo que sea durante una noche completa y que lo dejes en el refrigerador. Bueno, nosotros vamos a rifar nuestro alambre en esta parrilla que tenemos por aquí, pero si tú no tienes una, pues obviamente lo tienes que hacer o puedes hacerlo en un sartén o en una cacerola, lo que se te facilite. Entonces yo ya prendí por acá el fuego, ya está todo lo que da, ya está bien calientita mi parrilla. Lo primero que voy a hacer es agregar un chorrito de aceite. Vamos a agregarlo por acá así. Cuando mi parrilla está caliente, pues entonces es momento indicado, o sea ya la calenté previamente. De agregar la cebolla. Estos sonidos son los que nos indican que estamos haciendo las cosas correctas. Enseguida añadimos nuestros pimientitos. Ya que se vayan cocinando igual por acá con la cebolla. Añadimos un toque de salesita. Y esperamos a que se cocine nada más. Para dar cuenta, todo esto ya cambió de tonalidad. Ya la cebolla se ve más clara, el pimiento ya empieza a cocerse mejor. Llega a haber un toquito diferente. Entonces cuando esto pase, es momento preciso para agregar el ajo. Si se lo agregamos antes, obviamente como este ya está picado, se va a quemar. Y entonces pues obviamente la preparación se va a amargar, ¿no? Bueno, ya lo que tenemos aquí. Igual permitimos que se vaya conociendo el ajito por acá con el pimiento y la cebolla. Le agregamos otro poquito de salesita y de pimienta. Bien, una vez que lo tenemos aquí listo así ya, lo vamos a reservar por acá en una esquinita, en donde no le toque el fuego. Ya que lo tenemos así reservado, vamos a agregarle otro poquitito de aceite. Para ahora añadir o ya empezar a cocer nuestra carne. Ya viste que ya tenemos marinada, entonces vamos a agregarla solamente por acá. Igual, esto ya tiene un sabor súper delicioso, porque ya le tenemos el jugo de limón, junto con la salsa de soya y el aceite de oliva. Entonces lo agreguemos por acá, que ya se vaya conociendo. Aquí hay una regla bien importante de la cocina. Que cuando tenemos porciones pequeñas, tenemos que tener una temperatura muy muy alta y el tiempo tiene que ser un poquito menos corto. Y a diferencia de cuando tenemos una proteína grande, la temperatura debe ser más baja y el tiempo más prolongado. Entonces esto va a ser súper rapidísimo, porque tenemos una temperatura ya alta. Esto lo estamos haciendo al estilo taquero, bien, bien delicioso. Pero igual, tú lo puedes, si no tienes un sartén o un comad así, lo puedes hacer en una sartén o en una cacerola. Y nuevamente vamos a agregar otro poquito de sal, por acá. Este es súper súper delicioso. La verdad es que yo soy bien taquero, entonces esto ya se me está tocando muchísimo. Ya se me está haciendo agua a la boxe. Y además de que, pues obviamente estos tacos, pues son muy muy típicos, creo que en todas las saquerías lo venden. Es muy típico de aquí del Estado de México, de la Ciudad de México, de Oaxaca y del norte del país, obviamente. Mira nada más, esto ya está. Como es carne de res, aquí es justo cuando tenemos que mezclar todos los ingredientes nuevamente. Mira chicas, esto nada más. Para esta receta, pues obviamente tú encuentras muchísimas. En algunas le agregan chorizos, salchichas, bueno, embutidos, como es la salchicha y jamón. En esta ocasión yo lo quise hacer así, porque a mí en lo personal me gusta así solamente. Con esto es suficiente para tener un delicioso alambre. Entonces, pues por eso te lo comparto así. Aquí creo que no hay una receta en especial. Si tú gustas añadírselo, adelante. Yo solamente te estoy dando a las técnicas o lo que tienes que hacer. O una guía solamente para que, obviamente, pues lo pueda realizar. Esto se ve súper antojable así. Entonces, pues, si gustas puedes elaborarlo así. Si gustas igual puedes añadirle el loqueputido, como tú gustes y prefieras. El tiempo para realizar este alambre fue máximo, máximo de 7 minutos. Esto fue rapidísimo ya que, pues, obviamente teníamos aquí la plancha rojo vivo. Entonces ya, ya lo tenemos aquí listo. Es momento de agregar por acá, mira, nada más. El ingrediente final, lo que le va a dar es tu quesito acá bien, bien ripadón. Es el quesito. Yo estoy utilizando en este caso queso Oaxaca. Es un queso que gratina. Si tú no lo consigues o se te dificulta, pues, obviamente, pues, tienes que cambiarlo por otro queso igual que gratine. Yo te recomendaría el mozarella, quesos rancheros que igual gratinan muy bien. Entonces, pues, ya solamente lo mezclamos aquí. Esperamos a que esto se gratine bien. Y ya es momento de realizar nuestros deliciosos saquitos de alambre. Entonces, comenzaremos calentando nuestras tortillas. Comenzaremos calentando las tortillas de maíz. Y igual voy a calentar las tortillas de harina. Con ambas sabe súper, súper delicioso. Entonces, pues, ya te lo dejo a tu elección. Y esto, obviamente, esto se calienta rápido, ¿eh? Como el comal ya está caliente, se calienta súper rapidísimo. Esto lo podemos servir directamente así en el plato. Mira nada más. Esta delicia, como ya está bien fundido el queso. O igual, si gustas, pues, obviamente, en los taquitos. Yo, a mí, yo prefiero los tacos. Soy muy taquero. Bueno, entonces, pues, vamos a hacerlos, ¿va? Lo único que tenemos que hacer, una vez que ya tenemos calientes las tortillas, es agarrar una porción considerable. Porque, pues, va a ser para nosotros. Y colocar encima de la carne. Como les dije, es al estilo taquero. Al estilo taquero tomamos nuestras tortillas. La agregamos por acá en el alambre. Mira, si tú gustas, igual puedes agregar otro poquito de queso en este momento. Y que se empiece a gratinar igual con las tortillas. Entonces, levantamos. Y mira nada más estos deliciosos taquitos que ya tenemos por acá. Los voy a agregarnos por acá. Para que veas cómo queda. Entonces, ya igual tenemos las tortillas de harina caliente. Tomamos una porción, como dije, considerable. Las colocamos y levantamos. Y mira nada más estos deliciosos tacos. Las agregamos por acá. Y ahora mira nada más. Su toque de salsita. Esto quedó súper rifado. Está sumamente sencillo, como te puedes dar cuenta. Pero es algo de lo más delicioso que tenemos. Amigos, miren nada más. Así nos quedó este delicioso alambre. Yo le puse cantidad, bueno, suficiente salsa. Porque a mí me gusta así. Ya solamente es cuestión de ponerle por acá su limoncito. Ay, esto se ve súper delicioso. Te invito a que lo prepares. Y pues bien, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Espero igual yo estar subiendo muchísimos videos más. Para que te motives a seguir viendo el canal. Y a que te suscribas. Y a que invites a más personas a que se suscriban. Y pues nada, sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!